«No importa lo que los hombres piensen de la guerra», afirmó el juez. «La guerra perdura. También preguntaremos a los hombres que piensan de la piedra. La guerra siempre estuvo aquí. Antes de que existiera el hombre, la guerra lo esperaba. El comercio definitivo a la espera de su practicante definitivo. Así fue y así será. De esa manera y no de otra manera». Cormac M. C. Carti, meridiano de sangre. «Es innegable que la guerra es una de las preocupaciones más antiguas del hombre. Hay abundantes pruebas de que la guerra es esencialmente tan antigua como la vida política de la humanidad y es anterior a las ciudades y a la sociedad sedentaria. Parece que el hombre recurrió a la violencia organizada casi tan pronto como adquirió un patrón de vida sociopolítico. Y desde ese primer periodo, gran parte de la innovación política y técnica humana fue impulsada por el impulso incesante de luchar y ganar. Casi tan pronto como la guerra superó su fase tribal, parece que el hombre tropezó con su siguiente gran tradición, no una tradición tan antigua como la guerra, pero casi. La batalla más antigua de la que hemos registrado detalles sobre los movimientos del campo de batalla, por lo tanto, la batalla más antigua que puede reconstruirse con cierto nivel de detalle, fue la batalla de Cades, librada entre el faraón egipcio Ramsés el Grande y el vecino rey Noitita. El clímax de esta batalla fue una maniobra heroica y audaz de Ramsés, quien dirigió un grupo de batalla de Ouraigas en un paseo por el campo de batalla para atacar a los hititas en el flanco. Así, parece que durante casi toda la historia de la guerra, es decir, la historia del hombre, los ejércitos han estado intentando conseguir un poderoso grupo de poder de combate móvil, moverlo al flanco enemigo y atacarlo inmediatamente. Esta maniobra se sitúa en el nexo de esos dos poderosos coeficientes de batalla, el cálculo racional y la agresión emotiva. La guerra media constantemente entre estos dos, equilibrando los beneficios estratégicos de la planificación con la iniciativa y el vigor de la agresión instintiva. Manuvar se sitúa en la encrucijada y aprovecha sus poderes de forma sinérgica. Prometiendo la victoria a través de la iniciativa, la decisión y la agresión. Sí, los ejércitos han estado ansiando el flanco enemigo durante milenios, pero los factores técnicos a menudo frustran sus esfuerzos por llegar allí. La maniobra tiene altibajos como recurso en el campo de batalla, a veces obstaculizada por diversas limitaciones técnicas o materiales, ya sean deficiencias en la logística, el mando y control o la protección de los activos en movimiento. En particular, las maniobras operativas han pasado frecuentemente por largos periodos de esterilidad técnica. Hoy en Ucrania, la capacidad de ambos ejércitos combatientes para atacar áreas de concentración y concentraciones de tropas ha obligado a volver a hacer hincapié en la dispersión y el ocultamiento. Con la maniobra una vez más en una encrucijada en Europa del Este. Podemos concluir esta serie considerando la maniobra en su eterna relación con las artes militares en general. Atrapado en la teoría. Después de un largo y arduo recorrido a través de la línea de tiempo, vemos ejemplos dispares del arte militar salpicados como un colás temporal de violencia. ¿Qué es lo que unifica el conjunto de ejemplos? Existe una conexión conceptual entre el orden oblicuo de los tebanos en Leuctra, las columnas volantes mongolas en Persia, los movimientos del cuerpo de Napoleón y el paquete panzer de la Wehrmacht. ¿Existe alguna teoría unificadora de la maniobra? Maniobra, en los términos más simples, es el uso en la guerra del movimiento relativo al enemigo para obtener alguna ventaja. Sin embargo, como en todas las áreas del quehacer humano, las definiciones mismas pueden convertirse en campos de batalla. Maniobra ha significado diferentes cosas en diferentes épocas, y en la era moderna se ha convertido en tema de debate consciente, como, por ejemplo. En el caso de las disputas internas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobre la Escuela de Guerra Maniobrerista. Es fácil empantanarse en estos argumentos, o salir pensando que la maniobra, como la obscenidad, es algo que no podemos definir, pero lo sabemos cuando lo vemos. Sensibilidades modernas de maniobra. En particular los del ejército estadounidense son, de hecho, casi irreconocibles de conceptos anteriores. En particular, las teorías modernas están intensamente centradas en la batalla y se centran en gran medida en el uso del ritmo y la iniciativa para alterar la capacidad del enemigo para procesar y luchar. Además, en el lenguaje moderno. Se considera que la maniobra es esencialmente lo opuesto a la lucha posicional, el primero es móvil y decisivo, el segundo es estático e incremental. Semejante esquema habría sido ajeno a los grandes generales de principios de la era moderna. En la era de la guerra moderna temprana, maniobra significaba algo muy diferente. Siendo a la vez distinto de una batalla reconociblemente activa e intrínsecamente ligado a la posición, en lugar de oponerse a ella. Un ejemplo probablemente ayudaría, y el mejor proviene de la guerra de sucesión española, 1701 a 1714. Guerra poco estudiada y poco apreciada hoy en día, fue sin embargo una guerra de importancia colosal y de gran interés militar. Luchó, a riesgo de caer en un reduccionismo fantástico, para determinar el equilibrio de poder en Europa entre los Habsburgo y los franceses, y los británicos respaldaron a los Habsburgo para impedir que una Francia cada vez más poderosa estableciera una hegemonía continental. En cualquier caso, los aspectos militares de la guerra son fascinantes. Porque cosméticamente parecería ser un conflicto estático y de desgaste. Las batallas eran lineales, frontales, como era típico en la era de los primeros mosquetes, y las líneas del frente, que en gran parte atravesaban la Bélgica moderna, estaban dominadas por complejas redes de fortalezas y movimientos de tierra. Cuando se ve a escala de satélite. Esto parecía una variación más primitiva de la Primera Guerra Mundial, con pequeños cambios territoriales, poderosas fortificaciones y un carácter aparentemente posicional desgaste. De hecho, la guerra de sucesión española contó con tres de los generales más talentosos de la historia. Incluido uno de cada uno de los combatientes principales, el príncipe Eugenio de Saboya por los Habsburgo, Leon Churchill, duque de Marlborough por los británicos y el mariscal Claude Louis de Villers por los franceses, reducido simplemente al príncipe Eugenio, Marlborough y el mariscal Villers. Los tres son reconocidos por los historiadores como comandantes sumamente talentosos. Con sensibilidades que habrían definido claramente como maniobreristas. La esencia de la campaña en el BOSS fue una serie compleja de marchas y contramarchas diseñadas para sacar al enemigo de su posición o crear circunstancias favorables para mejoras posicionales. Sin embargo, en un entorno operativo así, las líneas entre maniobra y lucha posicional se desdibujaron fácilmente. Tomemos dos ejemplos notables de la carrera del duque de Marlborough, que ilustran útilmente la cuestión. En 1711, después de una década de guerra, los anti. La alianza francesa había expulsado lenta pero seguramente a los franceses de sus posiciones en los Países Bajos Españoles, como se llamaba de manera bastante confusa a Bélgica en ese momento, empujando las líneas de contacto hacia el noreste de Francia. A pesar de varios años de reveses, los franceses podían sentirse seguros de su posición. La frontera estaba custodiada por una línea defensiva bien preparada, llamada inmodestamente línea NE plus ultra. La línea era esencialmente un cinturón defensivo de ríos, muchos de los cuales habían sido represados estratégicamente para elevar los niveles de agua, movimientos de tierra, vallas y fortalezas, con el mariscal Willers merodeando detrás con el ejército de campaña francés. Willers sintió, y no sin razón, que la línea era esencialmente impenetrable. Su confianza se vio impulsada por la inestable posición política de Marl Beroux, que enfrentaba una creciente oposición en Gran Bretaña. Willers sentía que luchaba desde una posición de gran fuerza contra un adversario que estaba bajo presión política para correr riesgos. Marl Beroux, sin embargo, ideó un brillante plan para perforar la línea NE plus ultra sin disparar un solo tiro. Sabiendo que la intención de Willers era seguirlo lateralmente a través de la línea para oponerse a cualquier intento de cruzar, Marl Beroux avanzó hacia el oeste, hacia la fortaleza de Arras. Willers lo siguió obedientemente. Luego, Marl Beroux hizo un gran espectáculo preparándose para ofrecer batalla, envió destacamentos de caballería de detección a la vista del enemigo y cabalgó con su personal para inspeccionar el terreno. Los centinelas franceses observaron al duque gesticulando con su bastón, señalando diversas características del terreno y objetivos a sus oficiales. Willers creía implícitamente que Marl Beroux ofrecería batalla en los próximos días y envió una carta al rey Luis XIV informándole que había traído a Marl Beroux a su NE plus ultra. La orden llegó, mi señor duque desea que la infantería salga. Marl Beroux no ofreció batalla, en cambio, acampó clandestinamente al caer la noche. Y comenzó una marcha forzada de regreso hacia el este a toda velocidad, alcanzando un punto de cruce previamente designado sobre el escalda cerca de la fortaleza de Bowchain, uniéndose a ingenieros y artillería que habían sido posicionados en secreto al acecho. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando Marl Beroux inició su rápido traslado hacia el este. Willers se enteró de que los británicos se habían marchado a las 2 de la madrugada y, aunque inmediatamente salió en persecución, esa ventaja de 5 horas fue más que suficiente. Las fuerzas de Marl Beroux cubrieron más de 30 millas en aproximadamente 19 horas y lograron mover todo el cuerpo sobre la línea NE plus ultra sin luchar. Se trataba sin duda de un impresionante y eficaz artilugio operativo de Marl Beroux, sacar al cuerpo principal del ejército de campaña francés de su posición con una finta hacia Arras y luego volar de regreso por la carretera al amparo de la oscuridad para cruzar las líneas fluviales cerca de Bowchain. Lo que parece incongruente, sin embargo, es que Marl Beroux utilizó esta maniobra para posicionarse para un asedio a la fortaleza de Bowchain. Habiendo cruzado las líneas del río y penetrado la posición francesa, puso a sus hombres a trabajar en la construcción de sus propias fortificaciones. Lo más importante es que los hombres de Marl Beroux construyeron un par de largas trincheras y movimientos de tierra que retrocedían hacia la retaguardia. Creando de hecho una vía protegida de suministro y comunicaciones que les permitió levantar el pesado y vulnerable tren de asedio, con el enorme cañón necesario para reducir la fortaleza de Bowchain que relación tenía la operación Bowchain de Marl Beroux con la maniobra, como tal. En el esquema moderno, el ajuste no es inmediatamente obvio. Ninguno de los motivos favoritos sobre el tempo o la agresión se aplica particularmente. Marl Beroux no abrió el frente ni creó un estado de operaciones móviles. Bastante. Creó una ventana de oportunidad para ocupar un puesto importante. La dicotomía habitual de que la guerra es móvil o posicional se rompe aquí, la maniobra para Marl Beroux no es una alternativa al combate posicional, sino una mejora del mismo que le permite tomar una posición ventajosa. Otra campaña del duque, sin embargo, ofrece un contraejemplo interesante, la famosa marcha de 1704 hacia el Danubio y la posterior batalla de Blenheim. La concepción estratégica era bastante sencilla, los franceses comenzaron la temporada de campaña de 1704 uniéndose a sus aliados bávaros para una ofensiva en el corazón de los Habsburgo con la intención de amenazar Viena y obligar a los Habsburgo a negociar, dividiendo así la alianza antifrancesa. Marl Beroux, que había estado pasando el invierno en los Países Bajos, tomó la arriesgada decisión de marchar con una parte de su ejército hasta el sur de Alemania para contrarrestar la ofensiva francesa a la marcha de Marl Beroux por el Rhin. Siempre ha recibido calificaciones muy altas, y bien merecidas, de los historiadores, por diversas razones. La distancia recorrida fue monumental para ese día, con la fuerza de 20.000 efectivos de Marl Beroux recorriendo unas 300 millas a pie en un mes. A pesar de la enorme distancia recorrida por esta oruga escarlata. Como se describieron las largas columnas de casacas rojas, llegaron al Teatro del Sur en magníficas condiciones para la lucha, para asombro de sus aliados Habsburgo. Esto fue gracias al extraordinario trabajo del personal de Marl Beroux y su equipo. La ruta de la marcha fue trazada cuidadosamente. Y se enviaron mensajeros a caballo, con bolsas llenas de dinero en efectivo, mucho antes que el cuerpo principal para organizar los depósitos de suministros. En consecuencia, los hombres del duque marcharían hacia varias ciudades el día programado para encontrar comida y forraje para el ganado esperándolos. Marl Beroux mantuvo así a sus hombres bien alimentados y minimizó su fatiga. Incluso hizo arreglos para que los volvieran a calzar, haciendo una compra anticipada para fabricar decenas de miles de pares de botas y enviarlos a Heidelberg, donde el ejército los encontró esperando en enormes montículos. La planificación precisa de la marcha y la regularidad del suministro se ejecutaron casi a la perfección. Además, el redespliegue estratégico entrañó no pocos riesgos tanto a nivel estratégico como operativo. El traslado al frente del Danubio dejó a los Países Bajos relativamente indefensos, pero Marl Beroux aceptó el vaciamiento de este importante frente, apostando correctamente a que los franceses no serían capaces de aprovechar su ausencia. Además, la marcha en sí era peligrosa, porque necesariamente implicaba moverse lateralmente, es decir, a través de la frontera francesa, en columnas en marcha. Lo que esto significaba era que durante un mes entero, Marl Beroux presentaría su flanco al enemigo mientras avanzaba hacia el sur. Sin embargo, una vez más los franceses no estaban en condiciones de sacar provecho. El rápido y bien ejecutado movimiento hacia el sur logró, sin exagerar, salvar la alianza antifrancesa. Al unirse con las fuerzas de los Habsburgo bajo el mando del príncipe Eugenio, Marl Beroux y sus aliados aplastaron a los franceses en la batalla de Blenheim, destruyendo gran parte de un gran ejército de campaña francés y matando a su comandante. Y derrotar por completo la estrategia del sur de Francia. La victoria incluso logró sacar de la guerra al aliado clave de Francia, Baviera. Blenheim se entiende como un punto de inflexión clave en la guerra que disipó el impulso francés de principios de la guerra. La campaña de Marl Beroux de 1704 impresiona de diversas formas. Demostró un instinto decisivo para el mando junto con una audaz tolerancia al riesgo estratégico, y el trabajo del Estado Mayor en la organización y el suministro de la larga marcha fue verdaderamente excepcional. No había absolutamente nada fácil o automático en hacer marchar a un ejército de principios del siglo XVII a cientos de kilómetros de sus bases de suministro, pero Marl Beroux lo ejecutó a la perfección. Luego, tras haberse redesplegado con éxito hacia el sur, luchó y ganó una batalla cuerpo a cuerpo contra una poderosa fuerza francesa. Todo el rato, tuvo que gestionar una coalición políticamente delicada con los Habsburgo. Este fue un clásico de todos los tiempos. Pero ¿cuál fue la relación de la campaña de Blenham con maniobra como tal? Si bien la velocidad del movimiento de Marl Beroux hacia el sur ciertamente evoca una impresión de maniobra, en realidad la campaña fue simplemente una carrera a pie. Un intento de llegar al Teatro del Sur de manera oportuna para evitar la derrota de los Habsburgo. Marl Beroux no pretendía obtener ninguna ventaja del movimiento, sino que sólo quería llegar a tiempo al teatro decisivo. La batalla de Blenham en sí fue una batalla de campo bastante sencilla y lineal, con los dos ejércitos dispuestos en una formación bastante clásica. Esta fue una demostración de movilidad operativa, sin duda, pero no de maniobra. Pensando en estas dos operaciones de Marl Beroux, la marcha de 1704 hacia el sur y la penetración de la línea non plus ultra de 1711, vemos que la maniobra como concepto puede malinterpretarse fácilmente, en particular con la batalla moderna. Esquema céntrico y la aversión a la guerra posicional. En 1711, Marl Beroux realmente hizo uso de una maniobra operativa, utilizando un rápido movimiento lateral para sacudirse a Billers y cruzar la línea del río sin oposición. En los términos más simples, utilizó el movimiento para lograr una ventaja significativa, sin embargo, debido a que esa ventaja se manifestó en un asedio posicional, parecería no estar en sintonía con el esquema de maniobra moderno, abierto y centrado en la batalla. Por el contrario, la campaña de 1704 utilizó movimientos rápidos, pero se trataba simplemente de llegar al teatro crítico. En lugar de generar alguna ventaja que pudiera aprovecharse para lograr el éxito en el campo de batalla. Después de haber sufrido esta larga diatriba secundaria sobre Marl Beroux, vamos al grano. Maniobra y movimiento no son sinónimos, en el sentido de que algunos movimientos operativos no son maniobras como tales y algunas maniobras no conducen a la movilidad. Nuestra concepción general tiende a suponer que la guerra es una cosa o la otra, posición o maniobra, desgaste o aniquilación, pero en realidad estos conceptos pueden coexistir cómodamente, con la maniobra que fortalece la posición y viceversa. De hecho, en la época de Marl Beroux, la maniobra generalmente se manifestaba como la antítesis de la batalla. En el sentido de que podría permitir que una fuerza sacara al enemigo de posiciones favorables. Por ejemplo, podemos volver a nuestro viejo amigo el mariscal Billers, es fácil sentirse mal por él después de que Marl Beroux lo sacara de su posición, pero en 1712 tendría su propio momento de grandeza y venganza, con el anti. Con la coalición francesa al borde de la victoria en el frente norte, Billers maniobró sus fuerzas a través de una grieta en las posiciones enemigas con una audaz marcha nocturna, aislándolas de sus depósitos de suministros y obligándolas a retirarse. Con una maniobra audaz. Deshizo años de avances de la coalición y preparó el escenario para el compromiso de paz que finalmente puso fin a la guerra. La guerra en la era de Marl Beroux suele describirse como de naturaleza limitada o posicional, a menudo caracterizada por ganancias angustiosamente lentas y graduales. Sin embargo, esto no se debió a alguna preferencia doctrinal por la posición. Sino más bien debido a las limitaciones logísticas de la época. Los ejércitos permanentes se habían vuelto bastante grandes, con demandas de alimentos y forraje para animales que les hacía imposible vivir de la tierra. La única manera de sostener a los primeros ejércitos modernos era reuniendo enormes reservas de alimentos, forraje, pólvora y otros suministros. Y dirigiendo constantes convoys de carros tirados por caballos para transportar estos suministros desde el depósito al ejército de campaña. Sin embargo, dado el mal estado de las carreteras europeas en ese momento, el alcance y la velocidad de estos convoys de carros eran deficientes. De este modo, La naturaleza del sistema de suministro mantenía a los ejércitos estrechamente atados a sus cadenas logísticas y tendía a mantenerlos cerca de sus depósitos, y maniobrar para amenazar los vínculos entre el ejército y el depósito era uno de los principales objetivos operativos de todos los combatientes. Por eso la marcha de Maher Lvero Wablenam fue considerada tan excepcional. Sigue siendo uno de los únicos ejemplos de la época en la que un ejército logró operar lejos de sus propios almacenes de suministros. El punto aquí es que para generales como Maher Lvero Wablenam o Willers, maniobra adquirió un significado particular basado en el contexto material de la guerra. Lo limitado y posicional. La naturaleza orientada a sus maniobras no se debió a una falta de visión o habilidad de su parte, sino que estaba profundamente entrelazada con las limitaciones del sistema militar de la época. La maniobra y la posición sólo comenzaron a separarse con el advenimiento posterior de la sensibilidad operativa prusiana y las operaciones cinéticas de la era napoleónica. Napoleón practicó una forma de guerra muy móvil y agresiva, pero no era reconocible una forma de maniobra tal como la definían gente como Willers y Maher Lvero W. Para aquellos generales anteriores, la maniobra consistía en influenciar al enemigo manipulando la posición y amenazando líneas cruciales de suministro y comunicaciones que conectaban los depósitos enemigos. Fortalezas y ejércitos de campaña. A hombres como Napoleón y Federico el Grande, por otra parte, les gustaba perseguir al enemigo a toda velocidad y atacarlo inmediatamente, por el flanco, si era posible, pero frontalmente si era necesario. Napoleón tuvo poco tiempo para abrirse camino hacia las líneas de suministro enemigas. Quería encontrar el principal ejército de campaña enemigo y aplastarlo. Así, el concepto de maniobra se fue ampliando con el tiempo. Napoleón no siempre utilizó la manipulación posicional para derrotar al enemigo. A veces, como en el caso de la famosa campaña de Ulm, utilizaba una forma de maniobra marlborouguiana, es esa una palabra, para obligar al enemigo a rendirse. Pero a menudo simplemente atacaba frontalmente en una batalla de campo convencional y aplastaba al enemigo con el superior paquete táctico francés y su propio sentido magistral del mando. Los teóricos modernos, como John Boyd, finalmente ofreció el marco conceptual para ampliar la definición de maniobra para incluir el generalato de hombres como Napoleón y Federico. La clave, según esta escuela de pensamiento estadounidense, está en el ritmo, la velocidad y la alteración de la capacidad del enemigo para procesar información y tomar decisiones. Las operaciones de Napoleón fueron una forma de maniobra porque el ejército francés utilizó su velocidad y agilidad superiores para interrumpir el despliegue y el mando del enemigo. El teórico estadounidense William Lind, discípulo de Boyd, que escribió el libro sobre. Un libro titulado Manual de maniobras de guerra llegó incluso a argumentar que la maniobra operativa tenía que ver exclusivamente con el tiempo, la velocidad y el procesamiento cognitivo. En ese libro de 1985 señaló que las directrices doctrinales soviéticas definían la maniobra como el movimiento organizado de tropas durante las operaciones de combate, con el propósito de tomar una posición ventajosa en relación con el enemigo. Marl Berow y Willer se asienten, pero Lind no está de acuerdo. Maniobra, insistió. No era una cuestión de disposiciones espaciales o de posición, sino de procesamiento mental, y la guerra de maniobras era el arte de actuar y pensar más rápido que el enemigo. Pero Serge, bribón onerosamente prolijo, te oigo decir. ¿Por qué nada de esto importa? ¿Es realmente tan importante la teoría? ¿No es esto solo un oscuro debate entre historiadores? Bueno, sí. Respondo, pero la teoría sí importa mucho, porque crea la arquitectura cognitiva que los militares llevan a la guerra. Los ejércitos quedan atrapados en sus animosidades teóricas, que los llevan a ver la guerra de una manera particular. Malinterpretar el pasado para miter los acontecimientos en un marco teórico predeterminado es a menudo un camino hacia las dificultades en el campo de batalla o incluso la derrota. El cuerpo de oficiales alemanes es un ejemplo conmovedor de esto. En el periodo de entreguerras, los vestigios del ejército alemán provocaron una gran cantidad de miradas en el ombligo. Contemplando dónde se habían equivocado y cómo se podría haber perdido la Primera Guerra Mundial. Este periodo de examen de conciencia reforzó la sensación de que la guerra tenía que librarse de forma móvil y ofensiva, conceptos de la tradición operativa alemana, como Wehrpunt, ataque concéntrico. Y la fetichización de las operaciones móviles se arraigó cada vez más. Cuando este sistema funcionó, funcionó de manera brillante. La sensibilidad operativa y la agresión alemanas llevaron a la Wehrmacht angustiosamente cerca de la victoria, agitando sus piernas hasta el final en Moscú, el Cáucaso y el norte de África. Sin embargo, durante la segunda mitad de la guerra, la Wehrmacht parecía cada vez más un ejército atrapado en una realidad alternativa, esclavizado a su propia doctrina y a su propia concepción histórica. La historia tardía de la guerra de la Wehrmacht está plagada de esquemas operativos que ya no tenían ningún sentido, contraatacar la playa de Salerno. O la brecha de Mortain en Normandía, o la preparación de una contraofensiva fantasmagórica a través de las Ardenas a finales de 1944. En retrospectiva, es fácil descartar ideas como Wehrpunt, operaciones concéntricas, o cualquiera de estas otras palabras de moda como simples artefactos de la historia. Oscuras curiosidades léxicas para que los historiadores militares las revelen. Son eso, pero volvieron a serlo. Estas palabras y conceptos fueron fundamentales para la forma en que los oficiales alemanes vieron y pelearon la guerra. Están esparcidos por los diarios de guerra de la Wehrmacht e integrados en sus órdenes y esquemas de maniobra. Una teoría o doctrina unificadora de la guerra es importante para un ejército porque proporciona un marco intelectual coherente que permite al cuerpo de oficiales ver e interpretar los acontecimientos de la misma manera y, por lo tanto, actuar de una manera más unificada. Sin embargo, estas teorías y doctrinas pueden convertirse fácilmente en trampas cuando ya no corresponden al sustrato físico de la guerra, y los acontecimientos de las últimas décadas nos han demostrado cuán rápido puede cambiar ese sustrato. El eterno retorno de la maniobra El establishment militar estadounidense pasó el periodo post-Vietnam ha estado pensando intensamente durante décadas en cómo librar una guerra terrestre importante, particularmente en Europa, en condiciones peculiares de la Guerra Fría. Los frutos de esta reinvención estadounidense fueron un régimen de entrenamiento revitalizado, una serie de nuevos sistemas de armas y vehículos, y un compromiso total con el mando y control ágiles, el uso estratégico de fuegos profundos y operaciones móviles. Afortunadamente, los juegos de guerra de la Guerra Fría siguieron siendo sólo un ejercicio intelectual, y nunca hubo ocasión de probar las doctrinas y sistemas estadounidenses contra ejércitos de tanques masivos del Pacto de Varsovia. El Fuldagap permaneció en paz. Y Mikhail Gorbachev optó por desintegrar la Unión Soviética con una serie de reformas políticas autodestructivas. El mundo bipolar colapsó, como de forma espontánea, en un momento temporal de unipolaridad y absoluta hegemonía estadounidense, y el ejército estadounidense se quedó sosteniendo un enorme martillo sin nada que aplastar. De ahí la Guerra del Golfo. Una demostración incomparable de supremacía militar derrochadora. La tormenta del desierto de Estados Unidos se encuentra en la cima del arte militar, un desmantelamiento quirúrgico, casi surrealista, del adversario. Estados Unidos y sus aliados de la coalición destruyeron, en sólo unas pocas semanas, el cuarto ejército más grande del mundo. Destrozando un ejército iraquí de un millón de hombres a costa de menos de 300 muertos entre toda la coalición y apenas 148 estadounidenses. Las proporciones de muertes fueron asombrosas, algo del orden de 70 a 1 en personal y 80 a 1 en vehículos blindados. En cierto sentido, parecía que Estados Unidos había resuelto la guerra convencional, obteniendo victorias totales casi a corto plazo. Coste cero. En retrospectiva, por supuesto, era fácil señalar todo tipo de deficiencias en el ejército iraquí que delataban que era una fuerza vasta, pero superada. El mando y control iraquíes, la moral, el entrenamiento, la integración de fuegos, el mando a nivel de campo y las tácticas de unidades pequeñas fueron expuestas como completamente inadecuadas. Y las fuerzas estadounidenses disfrutaron de ventajas tecnológicas críticas, como su guerra electrónica aerotransportada y sus plataformas ISR, municiones guiadas de precisión y el superlativo sistema de control de fuego del tanque M1 Ibrams, que permitió a los petroleros estadounidenses comerciar en proporciones exorbitantes al dividirlo en cubitos con blindados iraquíes. Probablemente sea justo decir que las fuerzas estadounidenses y de la coalición disfrutaron de ventajas decadentes en prácticamente todas las dimensiones de la eficacia del combate, incluidas la tecnológica, la institucional y la humana. Dicho todo esto, sin embargo, la campaña de la coalición estuvo extremadamente bien organizada. Y este hecho aumentó enormemente la ventaja inherente en la efectividad del combate. La situación puede compararse un poco con la conquista alemana de Polonia en 1939, Alemania tenía ventajas militares insuperables, pero un plan de maniobra bien diseñado permitió a la Wehrmacht lograr la victoria más grande y abrumadora posible. La guerra del Golfo vio dos fases distintas, una campaña aérea estratégica, la primera campaña aérea moderna a escala contra un enemigo con una defensa aérea integrada, y una campaña de maniobras. Podemos considerar las características de cada uno por turno. La campaña aérea estratégica de la coalición, con más del 90% de las incursiones realizadas por la aviación estadounidense, tuvo un poderoso efecto moldeador, en el sentido de que degradó y paralizó las capacidades iraquíes tanto a nivel estratégico como operativo. Los objetivos estratégicos incluían la generación de energía, la infraestructura vial y ferroviaria, las oficinas gubernamentales en Bagdad, e instalaciones industriales, más cerca del campo de batalla, se buscaban objetivos críticos como defensa aérea, puestos de comando y control, sistemas de ataque, particularmente lanzadores de misiles SCUD, y comunicaciones. Sin embargo, el elemento más impresionante de la campaña aérea fue la erradicación de la fuerza aérea y la defensa aérea iraquíes. Sobre el papel, los iraquíes tenían un parque considerable de medios aéreos y de defensa aérea, con la sexta fuerza aérea más grande del mundo, estacionada en búnkeres para aviones especialmente construidos, más de 100 baterías SAM, misiles tierra-aire, y una red integrada de defensa aérea. La red de defensa aérea iraquí estaba vinculada a un búnker de mando y control centralizado que funcionaba con un sistema informático de diseño francés llamado CARI, el nombre francés Irak escrito al revés. Un informe del Pentágono de antes de la guerra describió la defensa aérea iraquí de la siguiente manera. La red de defensa aérea controlada alrededor de Bagdad era más densa que la que rodeaba a la mayoría de las ciudades de Europa del Este durante la Guerra Fría, y varios órdenes de magnitud mayor que la que había defendido Hanoi durante las últimas etapas de la Guerra de Vietnam. El sistema informático redundante y multicapa La red de defensa aérea controlada alrededor de Bagdad era más densa que la que rodeaba a la mayoría de las ciudades de Europa del Este durante la Guerra Fría, y varios órdenes de magnitud mayor que la que había defendido Hanoi durante las últimas etapas de la guerra de Vietnam. De hecho, esto fue demasiado generoso. El tamaño del sistema de defensa iraquí ocultaba una variedad de problemas importantes. En primer lugar, las baterías de defensa iraquíes se desplegaron en una función de defensa puntual, creando grupos de defensa aérea alrededor de objetivos estratégicos, particularmente Bagdad y las fuerzas invasoras iraquíes en Kuwait, con enormes brechas que permitieron una fácil penetración del espacio aéreo iraquí.